Saludo a Alberto Williams, es presidente de la Cámara de Carnicerías aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va Alberto? Buenas tardes. Buen día Eduardo. ¿Qué tal? Un placer escucharte tanto tiempo. Es cierto, gracias. De vez en cuando tenemos que hablar cuando las cosas van bien, no solo cuando tenemos problemas, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes, el sector tan sensible como el de la carne? Muy preocupado, muy preocupado. Peor que antes, porque si antes ya la gente había dejado de comprar un montón, ahora con más suba y con el mismo salario, ¿y a dónde vamos a ir? Preocupación enorme. ¿Ya tuvieron aumento esta semana a partir de lo que ocurrió el lunes? Todavía no, pero en algunos lados sí, el aumento generalizado va a ser el jueves o el viernes. Ah, ya te están anunciando que va a ser. ¿Y aumento en qué porcentaje? Sí, todavía no sabemos exacto, porque no están viendo si pueden comprar en estos días más para hacer menos precios, porque si acaso va a caer todo. ¿Se va a caer todo o qué quiere decir Alberto? ¿La venta? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir se va a caer todo? Y porque si hasta hace poco, hasta ayer, como estaba la economía, como estaban los salarios, había mermado una barbaridad. Un 15 o un 20% más, ¿quién no aguanta? ¿Quién puede comer carne? Si los sueldos no tocan. Hoy estaba escuchando al presidente, y la verdad que yo creo que vive en otro planeta. ¿Con mil pesos cuánta carne compras, o con dos mil? Y con mil pesos, si te llega a subir un poquito, un 10% más, compras tres kilos y medio de carne. Bueno, digo para hacer la comparación en relación a eso, me hago el populista y encima no alcanza para nada. O sea, no tiene sentido. Un kilo de milanera, estaba hasta ayer, 260 pesos, aumenta un 15% más, ¿a cuánto se va? Claro. Sí, 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 sí. Es un disparate, la verdad que hoy, no sé, estaba escuchando al presidente, y yo que vivía en otro lado, que no estaba viviendo acá. ¿Y qué camino nos queda, Alberto, entonces? ¿Qué camino nos queda? ¿Su tocayo? Ahora diciembre, el nuevo gobierno que entra, a ver si entra con otro criterio, y si entra con otra forma de gobernar, porque acá si no hay un consenso general, a esto no lo saca nadie. No le estoy preguntando a Alberto William, usted respóndame por el mostrador. En la época del gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, ¿vendía más o vendía menos que en el gobierno de Macri? Ah, vendíamos más, por supuesto, la economía era otra cosa, estaba más quieto, los jubilados con los que ganaban podían comprar carne, hoy con 10.000, 11.000 pesos ganó un jubilado, no puede comprar un kilo de carne a 300 pesos, a 200 y pico. No, se trabajaba más. No porque, a ver, uno quiera... No, no, no. No, no, yo no le estoy, un juicio de valor, simplemente qué pasaba en el mostrador, nada más. No, no, la gente tenía más movimiento, más dinero, había más trabajo, había un montón de cosas más que justificaba que en el bolsillo la gente tenía más dinero. Con otros problemas, ¿no? Con otros dramas, como país, digo. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, ¿qué dicen ustedes ahí en la Cámara con sus colegas? ¿Qué piensan hacer, Alberto? No, y estamos esperando a ver qué pasa. Por lo que hemos escuchado, con las medidas que ha tomado, no creo que vaya a haber gran... Al contrario, esto se va a empeorar, porque no hay un aumento del salario, un movimiento más de dinero. No, 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 a los jubilados los va a dejar como está, porque va a aumentar el 12% en septiembre. Y esto es hoy, no es mañana, es hoy. Hablamos de carne vacuna, pollo, cerdo, ¿lo mismo? ¿Todo aumentó en el mismo porcentaje o aumentaría el jueves? El lunes. El pollo pegó una suba grande el lunes. Ah, ¿subió el lunes cuánto? Sí, sí, el lunes subió el pollo, las hechuras, el cerdo, todo subió. Ah, ¿cuánto subió el pollo? ¿Cómo? ¿Cuánto subió el pollo, digo, el lunes? No, 200 pesos el que por cajón subió, un disparate. O sea que cuando te van a ir al mostrador... ¿Y la gente en el mostrador estos días qué hace? Porque algunos, qué sé yo, la incertidumbre paraliza, ¿no? Está muy retaseada, en el motor está muy retaseada la gente. No, no, todavía no ha aparecido... Después del domingo no hay un movimiento grande de gente en los mostradores, no. Está como que está quieta, está expectante, esperando a ver qué pasa y con el temor venía a la carnicería o a cualquier lado y encontrarse con unos precios orbitantes. Sí, 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 sí. Alberto, un abrazo grande como siempre. Un gusto, ¿eh? Un gusto, igualmente. Gracias, gracias. Bueno, no hay mucha vuelta en la economía. Doma dos, cuatro. Exactamente. Política, doma dos, ocho. Pero en economía, doma dos, cuatro. Así es. Si vos te dices, a ver, 20%, aumentó el dólar, muy bien. Y le aumenta la comida, el pollo. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Y me la venden en dólares. Bueno, y entonces te lo traslado. Te lo traslada y, ¿viste? Y llega el cajón, ahí lo aumentó tanto. No es fácil de entender, señora, ¿eh? No es fácil decir, aumentó el dólar y me aumentó tanto.